Bienvenidos de nuevo al canal, vamonos con la información que tenemos hasta este momento y tengo que anunciarles que hay una nueva actualización de armas mas que todo una que es importante y que vuelven a modificar al igual que ciertos cambios en algunos accesorios y la pregunta es, será que deja de ser arma meta, será que sale de ese top bueno ya les voy a estar explicando mas adelante también tengo que decirles que actualmente hay información de lo que es Black Ops 6 de los cambios que se vienen próximamente el día de hoy acaban de lanzar un blog oficial en donde nos están dando los detalles de cuales son esas cosas que van a cambiar de cara al lanzamiento oficial del multijugador de Black Ops 6 y por supuesto aquí les vengo a traer cuales son estos cambios o que es lo que piensan implementar y como siempre ya saben que en cada video hablamos de muchas cosas por eso recomiendo que se queden de principio a fin para que no se pierdan nada activen esa campanita, suscribanse si son nuevos por aquí y dicho esto, comenzamos y bien, vamonos con lo que es el cambio mas importante y en este caso tenemos a la Dead Deer 3006 en el que tenemos algunas modificaciones y para ello pues obviamente han hecho varios cambios en lo que es el retroceso retroceso horizontal, vertical y por supuesto lo que es la patada del arma cuando estamos disparando que en esencia pues en esto se basa lo que es esta modificación de la actualización del día de hoy ahora claro, esto va a depender de que accesorios te vayas colocando por ejemplo aquí en la parte del cañón el Fixer 1.4 en este caso han hecho dos modificaciones el golpe que tenemos en cuanto a su retroceso cuando estamos disparando a nivel general le acaban de incrementar un 3% y obviamente pues tenemos el incremento tanto el retroceso horizontal como el vertical en un 8% ahora si te colocas dentro del mismo cañón un accesorio que se llama Sanctum 60 también le acaban de incrementar esa patada o golpe que tiene el arma cuando estás disparando en un 3% lo mismo con lo que es el Supresor la Shadowcaster le acaban de incrementar lo que es esa patada del arma al igual que el retroceso horizontal y vertical en un 4% en cuestión de lo que son las culatas tenemos una de ellas que se llama Demonimble en el que le acaban de incrementar su retroceso horizontal y vertical en un 4% al igual que la otra de las culatas que es Rifleman 200 en el que acaban de subirle tanto lo que es la patada del arma cuando estamos disparando y su retroceso horizontal y vertical en un 3% ahora como pueden darse cuenta esto básicamente son cambios en el retroceso tanto horizontal como en el vertical al igual que el golpe con el arma esto lo que nos quiere decir es que el arma se ve desplazada fuera del centro de la pantalla lo que cambia el punto de mira es decir cuando estamos disparando el arma ejerce ciertos golpes que no precisamente van a estar directamente donde estamos apuntando sino que el arma tiende a cambiar de lugar y para ello pues por supuesto necesitamos de nuestra habilidad para que se siente lo más posible así que a esto me refiero cuando estoy diciendo el golpe con el arma en donde normalmente pues se desplaza esta mira en todo caso pues por aquí pueden ver esta imagen en donde tenemos su retroceso antes de esta actualización y lo que es en la parte derecha después de lo que ha sido este parche como pueden darse cuenta más que todo pues tenemos ciertos aumentos en lo que es su retroceso horizontal y no tanto pues en lo que es el vertical así que habrá que tener un poco más de habilidad si se lo quieres llamar así para tratar de controlar lo que es el arma cuando estemos disparando dependiendo de las distancias más que todo en distancias medias o lejanas y si se preguntan este cambio afectará para que el arma salga de ese top armas meta la verdad es que es un no rotundo si lo van y lo prueban directamente en lo que es el juego se van a dar cuenta que el retroceso es mínimo en cuanto a estos cambios por lo que todavía sigue manteniéndose en ese top armas meta para esta temporada 6 si es que bueno ya lo estás subiendo de nivel consiguiendo todos los accesorios todavía sigue siendo muy buena y está entre los primeros lugares al final lo que han hecho es correcciones más que todo en estos dos accesorios en donde según su descripción no estaban cumpliendo con las funciones que deberían y bueno pues aparentemente esto ya estaría arreglado y lo último es que han hecho varias correcciones de errores por aquí tienen la lista que por lo general ya saben que estos son correcciones a nivel general de lo que es el juego optimización errores en algunos mapas audio errores al duplicar cierto equipamiento y bueno por aquí tienen todas las soluciones a estos problemas pueden pausar el video y leerlo detenidamente ahora bien atentos a la recompensa que ahora mismo ya está disponible para que lo vayan a reclamar no no y como pueden darse cuenta este lote ahora mismo ya está disponible para que lo vayan a descargar totalmente gratis esto de gratis entre comillas porque ya saben que es únicamente para aquellos que tienen la suscripción de playstation plus si tú tienes esta suscripción ya lo puedes ir a descargar me parece que esto será la última oferta que lancen porque ya saben que se viene black ops 6 todo este tema de lo que es el contrato con microsoft y bueno al parecer están mencionando que este sería el último lote porque de aquí en adelante ya no vendrán más packs de combate en cada temporada como normalmente si los acaban para todos los que tenían esta suscripción de playstation plus así que aprovechen porque eso es lo que están diciendo ahora de todas maneras habrá que ver si lo cumplen o no pero que sepan que ahora mismo ya está disponible ahora bien hablemos un poco de lo que es black ops 6 y finalmente pues 3 ya le acaba de confirmar cuáles son los cambios que se vienen de cara a su lanzamiento oficial entre ellos por ejemplo nos confirman el sistema de spawn que en su momento pues ya saben que la gente se estaba quejando se notó muchísimo los problemas que tenían el primer fin de semana de la beta ya para el segundo algo cambió pero no fue algo determinante porque los problemas seguían sin embargo ellos anuncian que esto está totalmente arreglado esperemos que esto sea así que cuando sea el lanzamiento ya tendremos algo más lógico en cuanto al sistema de aparición y no tanto lo que se vio en la beta también tenemos cambios en lo que es las armas entre los aspectos que quieren cambiar por ejemplo está el daño por disparos a la cabeza que en su momento pues cuando alguien te disparaba la cabeza no se sentía como que si lo hiciera y más bien se sentía algo lento al tratar de matar a un enemigo lo que ellos han mencionado es que ahora van a arreglarlo para que para aquellas personas que sean bastante precisas compense cuando tú le des a la cabeza y no tanto pues a aquellas personas que lo hacían y sin embargo pues se sentía que era algo muy lento en el time to kill así que esto en cuanto a daños esto va a cambiar vamos a ver que tanto lo llegan a modificar eso también habrá que ver ya dentro de lo que es las partidas porque puede ser que se les pase la mano y uno nunca sabe y la gente empiece a reclamar también está el tema de la penetración de bala y por supuesto más aspectos que pronto nos van a estar comunicando en cuanto a las modificaciones en armas luego nos confirman que van a seguir con las actualizaciones de movimiento es decir darle mayor fluidez a lo que ya se pudo sentir dentro de lo que fue esta beta así que ellos continúan con estas actualizaciones también nos acaban de confirmar que habrá un contador de kills esto se va a resetear cuando mueras y aparecerá en la pantalla de alguna manera sirve para tenerlo algo más gráfico y que lleves el contador de kills que vas haciendo en cada partida las imágenes que pueden ver por aquí es algo que no se vio en la beta pero precisamente son los diferentes mapas que van a estar saliendo y bueno pues por aquí tienen ese primer vistazo del resto de cambios lo pueden ver por aquí habrá modificaciones en lo que es el círculo de ganadores luego habrá modificaciones en movimientos de la cámara en los distintos modos de juego en el equipamiento ventajas y bueno todo esto ya lo pueden ver por aquí así que todas estas modificaciones ya lo tienen listo simplemente lo que han hecho el día de hoy es anunciarnos lo que se viene esperemos que esto esté bien optimizado de cara a su lanzamiento y bueno seguramente con el pasar de los días tendremos mucha más información así que bueno esto es lo que les puedo contar como lo más importante del día de hoy esperen más información más noticias activen esa campanita suscríbete si eres nuevo por aquí y nos vemos en la próxima con más chao